Gerson Aldair García es un joven marraqueño, tecnólogo en mantenimiento de equipos de cómputo de profesión y deportista de alto rendimiento con grandes sueños por alcanzar. En entrevista en Enlace Radio, estuvo este joven aspirante al programa El Desafío de Vox 2024, quien entregó detalles de cómo ha sido el proceso para participar en este reality. La convocatoria se abre el canal de televisión Caracol, ellos son los que establecen las fechas, cualquier persona se puede inscribir, cualquier persona puede hacer parte, siempre y cuando se sienta con las aptitudes y habilidades necesarias para entrar y competir. Se hace un diligenciamiento de un formulario donde ellos piden unos requisitos, donde piden una serie de fotografías y videos diciendo el por qué cree uno que debería ser parte del programa. Este joven deportista compartió cómo es la rutina que realiza para poder estar apto para aplicar a este concurso, que pone a prueba las capacidades físicas y mentales de los participantes. Además, entregó detalles de la última fase de selección. Normalmente yo entreno entre tres horas y tres horas y media, ese es como el promedio de tiempo. Obviamente no todo el tiempo estamos moviéndonos, sino trabajos de accesorio, de recuperación, de fortalecimiento, y ahí se completan esas tres horas, tres horas y media. Aldeir García es un atleta crossfit, entonces mis entrenamientos van basados en esa metodología o en esa programación. Las inscripciones se cerraron el 23 de diciembre y de ahí en adelante no se ha publicado nada al respecto, entonces estamos ahí a la espera. Tampoco sabemos cómo es la metodología de selección, lo único que yo digo para mí es que lo único que podemos controlar en estos momentos es que las personas vayan a YouTube y nos dejen una reacción, nos dejen un me gusta, nos dejen un comentario, que sería lo único que en estos momentos nosotros podemos controlar, el resto esperar. Aunque no es clara la fecha en la que se conocerá si el barranqueño fue seleccionado para participar en el desafío de Vox 2024, se espera que próximamente se conozca quiénes fueron los elegidos para la nueva versión de este concurso.